Bienvenidos a Con España Cuesta. Lo de bienvenido a España yo creo que debió ser algo así como lo que le debió decir José Luis Ábalos a Delsi Rodríguez. Bienvenido a España, pase, no se preocupe, que usted no tiene que pasar ni por el arco detector de metales, usted no tiene que entregar el pasaporte, usted no tiene que ser fichada, usted no tiene que abrir la maleta, porque claro que pasó. Bueno, luego lo vamos a ver a lo largo del programa, van a ver el vídeo que conseguimos entrando precisamente en esas zonas donde se alojó, y yo creo que el verbo está muy bien utilizado porque pasó noche ayer, estuvo hasta las 7.40 de la mañana, ella quería demostrar que era capaz de entrar en suelo español, ella quería demostrar que ahí quien manda es Podemos, y Podemos son sus chicos, y ya que son sus chicos pues venía la capataz, y la capataz vino a decir a los míos, ustedes no les hagan nada, no les traten mal, porque estamos nosotros detrás. Aquí hay una grandísima pregunta, luego vamos a ver esas imágenes para que vean que se les alojó, efectivamente en una especie de mini hotel maxi suite, podríamos decir que hay dentro de esa terminal ejecutiva donde se sitúan los vuelos privados, donde llegan los Falcon 900 en este caso, se pone y de hecho desde la propia cristalera se ven los aviones privados, cruzan una aduana, un control policial, es decir, entras en España y a partir de ahí hay tres salas, tres salas en las cuales hay abundancia de sofás, hay abundancia de chislón, hay abundancia de máquinas de café, de comida, de mesas en las que se puede trabajar, de mesas en las que se puede estar comiendo tranquilamente, todas las comodidades, hay hasta unos jaguares así pequeñitos, hechos como de un mármol negro, una cosa un poquito hortera entre ustedes y yo, pero bueno, la cuestión es que está puesto para agradar a alguien, bueno y como había que agradar a Delsi Rodríguez, porque había que demostrar que la que mandaba era ella, pues ella cruzó, ella no se identificó, ella pisó, suelo español, ella estuvo ahí y sobre todo ella vulneró el acuerdo que tenemos y toda la normativa europea incluido el tratado Schengen, algo que ya veremos si nos cuesta o no nos cuesta sanciones, porque a Estados Unidos muy contento no le hemos dejado. Pero vamos con la verdadera esencia desde mi punto de vista de qué es lo que demuestra esto y es que este gobierno no es un gobierno, es decir, el Partido Socialista no está gobernando, el Partido Socialista es una especie de caricatura de lo que fue, comandado por un señor que ha convertido el Partido Socialista, no me extrae que las dos primeras siglas sean PS, porque son las iniciales de Pedro Sánchez y es su partido, es su cortijo y hace lo que le da olímpicamente la gana. Bueno, Pedro Sánchez ha conseguido que el Partido Socialista quede humillado ante distintas fuerzas y por desgracia y por consonancia, toda España ha quedado por debajo subsumida, por debajo de esas formaciones. Formación 1 y lo veíamos con el tema de Ábalos. ¿Quién es el que manda ahí? ¿Quién es el que ha exigido que Ábalos vaya? ¿Quién es el que ha exigido entrar en suelo español? Pues la dueña de Podemos, la persona que comanda los designios de Podemos, la que defiende a Pablo Iglesias, porque estamos por debajo de Podemos y estamos por lo tanto por debajo de Venezuela, una dictadura asesina, así está el tema. ¿Por debajo de quién más estamos? Lo estamos viendo, que resulta que un señor llamado Quintorra se le tiene que inhabilitar y dice, no me da la gana, bueno, pues el no me da la gana acaba en te reviento el panorama electoral catalán y ¿qué es lo que tiene que acabar haciendo? Pedro Sánchez, bueno, pues va a reconocer a una persona que está inhabilitada, se va a reunir con ella, va a ver qué es lo que le pide y no tenga ni la más mínima duda de que el 80-90% de lo que le pida acabará siendo cumplido. ¿Quién es Quintorra? La marioneta a su vez de Carles Puigdemont. ¿Qué es Carles Puigdemont? Un prófugo de la justicia que en el momento en el que ponga un pie en España será condenado por sedición y malversación, es decir, un delincuente. Ya vamos por dos colectivos delincuentes. Vamos por el tercero, ¿quién es el otro separatista en el cual se apoya? Esquerra, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué hace su jefe o qué es lo que ha hecho? ¿Por qué está condenado? En firme por el Tribunal Supremo por sedición y malversación. Otro delincuente. Ya vamos por tres delincuentes de los cuales depende este gobierno y por tanto todos nosotros. Y me he reservado para el final, lo van a ver también en el programa, a Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui es el jefe real, por mucho que digan que está inhabilitado, es el jefe, el alardeado, públicamente, en las televisiones, en las radios, en todas partes. Él es el jefe de EH Bildu. EH Bildu en este momento está cerrando ya acuerdos sin tapujos. Ni delante ni detrás de las bambalinas, delante de todos los focos y retransmitidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, en Irún, directamente Partido Socialista más EH Bildu. Por ejemplo, en Estella, Partido Socialista más EH Bildu. De una forma semicamuflada, el que quiera creerse que eso es un camuflaje, en toda Navarra, en el gobierno foral de Navarra, donde evidentemente el peso de EH Bildu es mayúsculo y donde incluso están empezando a dejar ya en un segundo plano a PNV-Geroabay. Bueno, pues eso es lo que hay. Cuatro personas, Arnaldo Otegi, Arnaldo Otegi condenado en grado de dirigente de banda terrorista ETA. Estas cuatro personas, estos cuatro delincuentes, son las personas que en estos momentos son los que comandan, los que dan órdenes a un gobierno que nos representa a todos. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. No, no te emociones.